Como intentaron censurarme y no lo consiguieron, hoy los mismos votos que blindaron a Inostrosa, que blindaron a Chávarre, que blindaron a los ex-miembros del CNM, han aprobado una sanción en la Comisión de Ética Ilegal e Injusta contra mí, porque he demostrado con un peritaje que jamás he firmado esos informes. Hoy han dado el primer paso para consumar su venganza. Su objetivo es muy claro, quieren recuperar la presidencia del Congreso para seguir blindando a los cuellos blancos y favoreciendo la corrupción. Los peruanos estamos hartos de estas viejas prácticas y no se lo vamos a permitir. Presidenta, creo que al igual que todos nuestros colegas parlamentarios, estamos sorprendidos, estamos impactados por la tamaña mentira del congresista Daniel Salaverri, que no ha tenido la razón de reconocer su error y querer direccionar o confundir a la opinión pública, Presidenta, y a mis colegas parlamentarios. Porque él dice que esto es un afán de las fuerzas políticas o de la cúpula o de la fuerza popular, que queremos nosotros sacarlo de la mesa directiva, Presidenta. Pero aquí yo, a nombre de usted y al equipo técnico, los felicito, Presidenta, porque el informe está preciso y punto por punto detallado, donde se evidencia el burdo sustento para rebatir un informe que no tiene nada de verdad, Presidenta. Y aquí, Presidenta, el elemento de convicción categórico es este informe, Presidenta. Este informe. Y este informe que tiene fecha 8 de agosto del 2017, que lo remite con el oficio 0.240.2017.2018 al señor José Francisco Chevasco Piedra, recibido el 18 de agosto del 2017. Donde dice, de mi mayor consideración, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Código de Ética Parlamentaria, cumplo con anexar el presente a la presente, mi informe de gestión de mi despacho parlamentario correspondiente al periodo legislativo 2016-2017. Hago propicia la ocasión para manifestar las muestras de mi especial consideración. Atentamente, arquitecto Daniel Salavé Rivilla, congresista de la República. Y aquí están todos los sellos correspondientes, Presidenta. Anexa. Anexa un CD, donde graba todo el informe de todo el año 2017. Aquí está su informe anual, Presidenta. La presentación. Y aquí podemos ver que esos informes que el congresista Daniel Salavéry, con sus abogados, que dicen que han sido falsificados, que él no ha presentado, que el primero dice que sí ha sido su asesor, después dice que ha sido la secretaria, después dice que un tercero, después dice que no sabe quién, aquí en su informe, Presidenta, aquí lo incluye. Entonces, ¿cómo va a incluir un informe que supuestamente no salió de su despacho? Vamos a votar el informe final recaído en el expediente 136-2018-2020 contra el congresista Daniel Enrique Salavé Rivilla. Sírvanse a levantar la mano los que estén a favor de este informe. Con la inhibición del congresista Miyashiro. El congresista Sarmiento a favor, congresista Salazar a favor, congresista Letona a favor, congresista Mulder a favor. Ha sido aprobado el proyecto de informe final recaído en el expediente 136-2018-2020, seguido contra el congresista Daniel Enrique Salavé Rivilla por unanimidad. Gracias por ver el video.